Teniendo continuidad un poco con lo que venimos llevando adelante en lo que es atención primaria, una de las areitas tan importantes como lo que es la salud oftalmológica, vemos que hay mucha necesidad en la ciudad y bueno, fuimos avanzando en tratar de brindar y darle un poco más de opciones a la gente y la posibilidad de hacer sus controles. Por eso, bueno, en lo que fue este avance que hemos hecho, hemos inaugurado un nuevo consultorio en lo que es ahora que es el Centro Integral de Políticas Sociales que está en Calle Cuanipe y bueno, a partir de ahí con un consultorio con tecnología de avanzada en lo que es el examen oftalmológico y bueno, haciendo los controles para toda la gente y también a aquellas personas que no tengan cobertura social y tengan necesidad de anteojos, se les hace la entrega gratuita de anteojos para que puedan tener también y avanzar en todo lo que es la salud oftalmológica. ¿Cómo puede hacer la gente para acceder al beneficio? Acá, recordemos que es abierto para todos los vecinos el tema de la consulta, es el 44-18-33, es el call center. Recordemos que estamos en época todavía de protocolo de pandemia, por eso somos bastante estrictos en no acercarse hacia el edificio, sino que hacer la gesta del turno a través del call center. Bueno, y ahí se les va a asignar un turno, son turnos que están siendo prolongados porque bueno, estamos con muchísima demanda, pero bueno, ya la gente va a tener que tener un turno para poder acercarse a la consulta oftalmológica.